Esta estructura de corrupción ha afectado tanto intereses públicos como intereses privados. Esos intereses privados se han acercado al tribunal con la intención de ser parte del proceso, que es algo a lo que ellos tienen derecho. A esos fines han estado depositando querellas en los últimos días en el tribunal, incluso se depositaron querellas en el día de hoy. Eso motivó el aplazamiento de esta audiencia, porque esas querellas deben ser notificadas a las contrapartes. Nosotros hemos venido una vez más en disposición de conocer este proceso que gira sobre una estructura de corrupción que se construyó para estafar, defalcar al Estado Dominicano y mantenerlo como un rehén de la corrupción. ¿Cuántas querellas? ¿Cuántas querellas? ¿En contra de quién? ¿En contra de quién? ¿Cuántas? Las querellas son unas cinco querellas. Están contra la mayoría de los procesados, pero algunas querellas tienen a una parte de ellos y otras querellas tienen a otra parte. Esas personas pidieron que les fueran notificadas las mismas, y repito, a esos fines la audiencia fue aplazada. 20 personas son a las que se le está solicitando el conocimiento de la medida de coerción. ¿En qué consigue? ¿En qué consigue? Las querellas giran alrededor de las expropiaciones, sobre todo porque, repito, hay personas que entienden que este entramado les afectó sus intereses y por esa razón están acudiendo al tribunal. Muchas gracias.